¿Cómo están amigos del blog? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy los voy a llevar a un lugar donde se come delicioso, se come sabrosísimo. Se llama La Patrona, está en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues no les cuento más. Los llevo para que conozcan este lugar. Acompáñenme. Este blog es presentado por Universidad Salazar, cuna de líderes. Presenta. Listo amigos, ya llegamos aquí a La Patrona y aquí les dejo estas imágenes. ¡Comenzamos! Amigos del MemoBlog, bueno pues ahora estamos aquí en la terraza Bar La Patrona. Estoy muy contento de que nos hayan recibido y realmente pues nos montaron una mesa padrísima con unos platillos que se ven suculentos. Estoy aquí con el amigo que se encarga de hacer toda esta cuestión de las bebidas, del whisky en las rocas. Ojos verdes, ¿verdad? Así es. Y este es Margarita. 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 Preséntate por favor aquí con la cámara, si eres tan amable. Sí, mi nombre es Daniel Romero, soy el barman de aquí de Bar Terraza La Patrona. Bienvenidos, aquí a La Corroza Bar. Estamos ubicados aquí en el Boulevard de los Almendros, frente a Canal 5 para mejor referencia, mejor ubicación. Y pues estamos ofreciendo la gran variedad aquí de que son platillos, referente a lo que es el concepto maritier. Todos estos platillos se ven de pues excelente calidad. Digo, realmente, pues para qué decir una mentira. Se ven con buen sazón, se ven de buen color. El producto, por ejemplo, los camarones. Es realmente fresco. Fresco. Esta hamburguesa me llamó mucho la atención porque es la carne y los camarones. ¿Es queso? ¿O qué es? Es un pequeño aderezo. Ok. Y viene con lo que es la croqueta de res y lo que son los camarones salteados a la mantequilla con su cebollita. Voy a hacer un gol. Está la Terraza Bar, La Patrona, frente al Canal 5. No hay pierde. Está frente al Canal 5. Esta carretera, no recuerdo el nombre ahorita en un momento más. Es Boulevard de los Almendros. Ah, es Boulevard de los Almendros. Así es. Viene de Libramiento Norte. Y bueno, está el mismo boulevard o esta misma calle baja por Casa de Gobierno. Casa de Gobierno. Y está aquí, muy a la mano, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Realmente, pues, estamos muy contentos. Te agradezco mucho que nos hayas recibido. ¿De qué día está abierto aquí, Daniel? Estamos, pues, por el momento, por apertura, estamos abriendo todos los días. Todos los días. Todos los días y es de 12 a 12. De 12 del día a 12 de la noche. De 12 del día a 12 de la noche, aquí en Terraza Bar, La Patrona, frente al Canal 5. Estos son algunos de los platillos que manejan, algunas de las bebidas. Ya estuvieron viendo las bebidas que hay también en la barra. Daniel, ¿qué hacemos? Lo probamos, ¿no? Pues, para luego es tarde. Bueno, amigos del Memo Vlog, en lo que probamos nosotros, los dejo con estas imágenes que preparamos para ustedes. Gracias, Daniel. Como no, un gusto y gracias por la visita. No, pues, con todo el gusto. Estamos a la orden, ¿verdad? Para todos los tuxlecos. Para todos los tuxlecos y chapanecos. Sí, claro. Terraza Bar, La Patrona, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Continuamos. La Patrona, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Este blog fue presentado por Universidad Salazar, cuna de líderes. ¡Presentaron! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!